Hay ganas de huelga, mambo, jale, ¿o qué? Vamos a levantar polvo Yo, 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 yo Güe, mambo, jale Todo preparado para el balconeo Qu Skype Hope Also Todo preparado para el balconeo Fuega mambo, adeo, dos de fallado para el mamoneo Fuega mambo, juega mambo, juega mambo, juega adeo Tengo un poco a poco, mi gente entiende, pero si veo el carajo de la gente Me dan a la rota y todo poco me abro Tengo un poco de la gana, todo mi amado, todo mi amado Voy a pedirle, me fallece, me meten a los niños, paso de acuerdo Y si me da, veo que la cabeza me va y es una granada de guerra Tengo un poco, mi gente entiende, pero si me da, veo que la cabeza me va y es una granada de guerra Tengo un poco, mi gente entiende, pero si me da, veo que la cabeza me va y es una granada de guerra Fuega mambo, adeo, dos de fallado para el mamoneo Fuega mambo, adeo, dos de fallado para el mamoneo Fuega mambo, adeo, dos de fallado para el mamoneo Fuega mambo, juega mambo, juega mambo y adeo Fuega mambo, juega mambo, juega mambo Fuega mambo, juega mambo, juega mambo, juega mambo, juega mambo Fuega mambo, juega mambo, juega mambo, juega mambo Fuega mambo, juega mambo, juega mambo Fuega mambo, juega mambo, juega mambo, juega mambo Fuega mambo, juega mambo, juega mambo, juega mambo Vigo, soy Vigo Vigo, soy Vigo Vigo, soy Vigo Vigo, soy Vigo Vuelve a 말고 jaleo, que vuelve aja no cancho al Juan Juntos Vuelve a fuerte, collected, dura conmän ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!